saludo mi gente le habla freddy de la cruz de electrónico pr.com aquí nuevamente presentando uno de nuestros productos más innovadores en el mercado lo que todo el mundo está buscando las famosas parts de android es correcto las famosas ipads ahora cuál es la diferencia de la nuestra de las marcas reconocidas que tienen un menor costo y usualmente un mayor procesamiento obviamente para los gustos los colores pero le vamos a presentar el unboxing de este nuevo producto que estamos trayendo electrónicos pr para que usted también pueda disfrutar de tener todo accesible pero con un precio mucho más cómodo para su bolsillo ahora mismo este aparatito tiene un feature de android 2.2 froyo que una de las plataformas más rápidas que hay del sistema android en adición a eso te trae el sistema de wifi built-in con support a 3g si lo va a utilizar con los pendrive dongles los que se utilizan por diferentes compañías que en puerto rico lo utilizan por claro simple móvil h2o AT&T móvil entre otras adicionar a eso tiene el puerto de hdmi algo bien importante si usted quiere disfrutar lo que es una resolución de 1080p full high definition para su televisor plasma lcd o lo último en el mercado los nuevos led de alta resolución en adición a eso este aparatito tiene lo que se conoce como el 3d game rendering que puede jugar juegos tridimensionales en ella y puede tener el full support trayéndote los productos más innovadores del mercado sin ningún preámbulo vamos a proceder a sacar la body pad para que ustedes vean siempre todos nuestros productos vienen en bubble wrap la razón por la que vienen en bubble wrap es que sabemos que usualmente en el manejo y envío de estos productos las compañías de shipping usualmente juegan soccer verdad que están en el world cup y juegan soccer con los productos y nosotros siempre le damos un buen trato y un buen cuidado para que le llegue sano y salvo a las manos de nuestro cliente como podrán observar este aparato tiene un speaker bastante grande que se hace que se escuche full surround en adición a eso le vamos a estar presentando que tiene un webcam de 1.3 megabytes con alta resolución tiene el botón de home y de enter menu y vamos a proceder a enseñar los diferentes puertos que tiene ahora mismo esta tableta te trae el puerto del micrófono tiene un micrófono integrado para que tiene micrófono para que lo pueda utilizar simultáneamente con tu webcam y pueda utilizar aplicaciones como lms en skype gmail y entre otros mensajes y servicios de mensajería para poder chatear y tener vídeo charing en adición a eso tiene el puerto de carga de la carga hace tiene el puerto de audio de 3.5 esto usualmente que utilizan en la gran mayoría de los hay por si los mp3 players tiene dos host de data esto es un puerto mini de 11 pinas en adición a eso te incluye lo que se conoce como el puerto de hdmi para lo que habíamos comentado anteriormente el full high definition y tiene un slot de micro sd porque tiene un slot de micro sd aunque ya nuestra body pad capacitiva de 7 pulgadas tiene lo que se conoce como memoria interna de 4 gigas para las personas que entienden que 4 gigas no sería suficiente para ellos y van a estar trabajando y van a estar echándole bajando las aplicaciones van a estar viendo películas y bajando música con este slot de micro sd usted la puede expandir hasta 32 gigas adicionales allá los cuatro que tiene internamente qué significa eso usted va a tener alrededor de 36 gigas disponibles para usted poder almacenar tanto aplicaciones vídeos fotos y música de su preferencia y selección para continuar con el unboxing vamos a presentar lo que los contenidos dentro de la caja esto es la formica la lámina para proteger la pantalla de ese body pad simplemente la despega de la cinta adhesiva lo pone de frente a la pantalla y coge algo plano como una tarjeta de crédito para sacarle el aire de las burbujas para así proteger y mantener su pantalla sin ningún rasguño o guayazo te viene con un pequeño panfleto tutorial el panfleto ahora mismo está en dos idiomas si quieres aprender mandarín o chino está en ese idioma o lo puedes leer en el anglosajón americano en inglés te viene como ya lo mencioné anteriormente con su caja de carga AC para conectarlo en la pared vamos a cambiar nuevamente la resolución ok fantástico en adición a eso te viene con el puerto hembra de USB este puerto se utiliza como lo verán a continuación para conectarle diferentes tipos de servicios también tiene un pequeño botón que lo van a ver a continuación para que se utiliza viene con otro cable de USB en este caso el macho de la otra versión y los audífonos de 3.5 vuelvo a cambiar la resolución para que ustedes puedan apreciar de mejor manera los accesorios en este caso el puerto de 3.5 que les había comentado con los audífonos ¿verdad? para que ustedes lo puedan utilizar y escuchar privadamente sus películas o videos puerto de 11 pines puerto de USB hembra lo propio por el puerto de USB macho con el puerto de 11 pines ¿para qué tenemos uno macho y uno hembra? sencillo en el hembra usted puede utilizarlo para usted ponerle los pendrives los dongles de internet como había mencionado anteriormente inclusive hasta nuestros teclados nosotros trabajamos somos una de las pocas compañías en Puerto Rico que trabajan los accesorios de los teclados para todas las tabletas incluyendo las nuestras de 7, de 8 y de 10 pulgadas que también son compatibles con las productos de Apple, de Samsung y de otras compañías que están haciendo tabletas y tenemos el macho para conectarla a una PC a otra computadora para pasar sus fotos, videos o cualquier otro contenido digital que usted tenga dentro de su tableta de una manera mucho más fácil y sencilla mi gente eso sería todo por este video volvemos a cambiar la resolución para que la pueda apreciar mejor pero prepárense para el próximo video donde nosotros vamos a proceder a prender nuestra bodypad nuestra tableta en este botón que está aquí que es el botón de encendido y apagado ON y OFF y usted podrá apreciar el procesamiento masivo y acelerado que tiene esta máquina porque saben que cuando muchas personas piensan que los productos OEM no son reliable nosotros le enseñamos a ellos lo que nosotros podemos hacer superando inclusive el procesamiento de muchas marcas reconocidas verdad con diseños de fruta o con nombres bien particulares no se nos retiren que en un momento regresamos con el performance de la bodypad capacitiva de 7 pulgadas en electrónicospr.com